Buenas noches baby, estoy aquí otra vez aquí el canal, hoy estoy aquí otra vez aquí, hoy voy a hacer un vídeo porque no he hecho ninguno vídeos, así que hoy voy a hacer un vídeo ya, así que estoy grabando un vídeo por aquí por mi canal, hoy lo que pasa es que tengo una persona que está por aquí, esta persona es un chico, este chico es de Kevin, la cosa es que es chico Kevin, tiene un canal por aquí con YouTube, él canta canciones, vale, y mira, yo quiero que seguí el Kevin, seguí por YouTube, vale, y fiquen un buen like, like, el vídeo de Kevin, por favor, yo quiero, y mira, solo es eso, y mira, un besito a todos, y adiós.